Hola, yo soy Sofía. Este es un comunicado de los seres galácticos. Tema, la palabra es la expresión de Dios manifiesta. Entonces, hermanos, los invitamos a que todos aprendan a expresar la palabra correctamente, expresar lo que sea importante para sus vidas. Los maestros ascendidos son los que nos han enviado el libro, los comunicados y nos indican cómo agradecer, cómo orar, cómo pedir y cómo alabar a nuestro Creador. Los maestros son los que están aportando informaciones que ayudarán para que nos entremos a crear el bien propio y el de los demás con nuestra palabra hablada o pensada. Esto que van a escuchar son expresiones de gran importancia. Si ustedes las escuchan con atención, se darán cuenta que se está expresando lo que necesitamos para lograr una vida equilibrada, sana y feliz, donde habrá abundancia y sabrán cuál es la meta por seguir. Agradecimiento. Padre, Dios, presencia yo soy, yo sé, que te expresas a través de mi corazón. Gracias te doy, porque dentro de mi ser hay amor y más amor, para dar y recibir. Gracias. Padre, estamos todos aportando el amor que nos das, para elevar la vibración de la tierra y de todos. Estamos todos ayudando a todos para nuestro más grande bien, que es regresar a nuestro estado original, o sea, regresar a casa. Son ustedes, con sus pensamientos, los que crean un mejor futuro. Los invitamos a que nos visites en lavidainpersonal2.com. Con amor, los seres galácticos. A través de Sofía. Te doy paz, me das paz.